Cierta ocasión, un entrevistador le pidió a Alan Moore que diera una sinopsis de su obra para un documental. Esto no suena para nada sencillo, ya que resumir en unas cuantas frases toda una vida de trabajo, con algunas de las historias más trascendentales que el mundo haya visto, suena imposible. Sin embargo, Moore parecía tener la respuesta adecuada. Él dijo que, en su trabajo como autor, él trafica con la ficción, no trafica con la mentira. Y es que para Moore es importante que una historia parezca cierta en un nivel humano, aunque nunca haya pasado. Es decir, que, aunque te encuentres trabajando en la más loca fantasía, con personajes sobrehumanos, monstruos que recuerden ser hombres o en futuros distópicos, existe una resonancia emocional con el lector. Y tal vez por eso su trabajo tiene el peso histórico que tiene, a tal grado que quizás podríamos decir que Alan Moore es el escritor de cómics más trascendental de la historia. Sin embargo, Alan Moore también es una figura polémica, poco comprendida y no es para menos. Es una persona que decide ver a los escritores más como un hechicero que como un vehículo para el entretenimiento. Es por eso que en este video vamos a adentrarnos en la mente del escritor, analizando sus ideas y viendo como estas, por extrañas que parezcan, le dieron forma algunas de las mejores historias jamás contadas. Capítulo 1. Ascenso. Alan Moore nació un 18 de noviembre de 1953 en el distrito de Northampton, Inglaterra. Un área de familias obreras, fábricas viejas y personas olvidadas por la revolución industrial que luchaban diariamente por sobrevivir. Aquí, en este mundo de paisajes grises, la clase media parecía no existir y para el niño Alan Moore, las únicas personas que existían eran los muy ricos y los muy pobres. Él cuenta que en este mundo monocromático tuvo la suerte de encontrar una ventana hacia el mundo exterior en los cómics estadounidenses, los cuales le mostraban un mundo lleno de colores en donde los personajes no tenían limitaciones. Ellos podían volar, volverse invisibles y esto fue lo que abrió y expandió la mente e imaginación de Moore. En sus palabras, esta fue la puerta que me permitió trascender las limitaciones de mi origen. Cuando Moore llegó a la adolescencia y se cambió de escuela, se enfrentó con la realidad de que la clase media existía y que había todo un rango de personas entre la realeza y la pobreza en la que él creció. Fue entonces cuando Alan, quien siempre había sido considerado un alumno sobresaliente, se vio obligado a competir académicamente contra personas que tuvieron acceso a una mucha mejor educación que él, una competencia que él consideraba injusta, por lo que después decidió simplemente no competir. Para Moore, la escuela era un lugar en donde te adoctrinaban para ser puntual, obedecer y aceptar la monotonía. Fue entonces cuando él hizo todo lo posible por ser expulsado de ella, lo cual funcionó. Sin embargo, esto forzó al joven Alan a aceptar trabajos en donde no te pidieran preparación académica, como asistente de limpieza en un rastro o limpiabaños en un hotel. Los años pasaron y el futuro de Alan Moore no se veía muy prometedor, sin embargo entonces él tuvo la iniciativa de comenzar a trabajar de escritor de historietas. Parecía que no tenía mucho que perder, pero en esos años Moore ya tenía una familia que mantener. Él recuerda que tomar la decisión de comenzar a escribir cómics fue como lanzarse al vacío sin saber qué hay debajo. En un principio consiguió trabajo escribiendo historias cortas para periódicos y revistas underground de ciencia ficción. Ya conforme su obra se fue conociendo, revistas más grandes se interesaron en su trabajo, llegando a la cima del movimiento underground cuando le ofrecieron que publicara dos historias en la revista Warrior. Aquí cabe destacar que hay escritores que jamás tienen éxito en su vida y Alan Moore en una sola publicación nos dio dos de las historias más grandes que el mundo del cómic haya visto, Marvelman y B for Vendetta. Es importante entender que Alan Moore era un genio que nació en un lugar donde los genios no son descubiertos. No era un lugar en donde puedas sobresalir simplemente por tu talento o por tu esfuerzo y Alan Moore lo sabía. El hecho de poder contar con él como escritor hoy en día fue una combinación de circunstancias en las que el talento es importante, pero la suerte y la sincronía son otros factores que se deben de considerar. Cuando Alan Moore nos contó la historia de Marvelman, puso en práctica por primera vez una de las técnicas más ingeniosas que el mundo de los cómics haya visto, una que utilizó varias veces a lo largo de su obra. Cuando Shazam, que en aquellos tiempos aún se llamaba Captain Marvel, tuvo problemas legales con DC Comics por ser demasiado parecido a Superman, se vio obligado a dejar de imprimir sus historias. Esto era un problema para las compañías británicas que reimprimían sus cómics, ya que se quedaron sin material nuevo para publicar. La solución fue crear un personaje que fuera sutilmente similar a Captain Marvel, el cual llamaron Marvelman, quien era un niño que se transformaba en un adulto superpoderoso tras decir la palabra mágica Kimota. El cómic gozó de un éxito moderado entre los niños británicos, aunque posteriormente sus aventuras dejaron de ser publicadas. Sin embargo, la revista Warrior quiso traer al personaje de vuelta y eligió a Alan Moore para escribir sus nuevas historias. En su primer cómic, Moore nos cuenta la historia de un adulto fracasado llamado Michael Moran, quien tiene sueños en los que vuela y una palabra mágica que no puede recordar. Durante un asalto, Michael recuerda la palabra mágica Kimota y se transforma en Marvelman después de varias décadas de no serlo, derrota a los asaltantes y recuerda todas sus grandes aventuras. Lo extraño es que, a pesar de que sus poderes son reales, nadie más parece recordar que Marvelman alguna vez existió, y cuando Michael recuerda en voz alta todas esas aventuras en las que salvó al mundo de villanos, como el malvado Dr. Gargunza, estas historias se sienten completamente infantiles y extrañas, como si fueran de otro mundo. Conforme los capítulos van avanzando, Moore nos revela que todas las historias que Michael recuerda, esas historias llenas de color y villanos que eran más traviesos que malvados, eran recuerdos implantados en él por el gobierno de Inglaterra, quienes los crearon y estaban experimentando con él. O sea que, en otras palabras, todas las historias antiguas de Marvelman se llevan a cabo en los sueños, mientras que las modernas tienen que ver con Marvelman interactuando en el mundo real, y la pregunta es ¿qué sucede cuando un dios se mezcla con los humanos? En el prefacio del cómic Identity Crisis, el escritor Josh Whedon dijo algo muy interesante acerca de la epifanía. Dijo que era aquello que cambia el universo sin mover un solo cabello. Es cuando todo lo que conoces es alumbrado con una luz nueva, lo cual te obliga a ver las cosas de una manera completamente diferente, a tal grado que a veces duele. Y creo que esto es precisamente lo que Alan Moore hizo dentro de esta historia. No se trató de un reboot, no fue algo así como las historias sencillas de antes no existen, vamos a hacer historias nuevas en un universo más oscuro. Más bien fue como un vamos a darle una perspectiva diferente a algo que ya existe. Esta técnica de darle profundidad a algo que ya esté escrito sin cambiarlo, fue una de las mayores aportaciones de Moore a los cómics y la usó varias veces. Cuando sus historias comenzaron a ganar algunos premios en Inglaterra, DC Comics decidió contratarlo como escritor del cómic Saga of the Swamp Thing, un típico cómic de terror sobre un hombre, Alec Holland, quien se transforma en un monstruo del pantano después de que una bomba explotara en su laboratorio, lo bañara con químicos y sus intentos por regresar a ser humano de nuevo. Sin embargo, este cómic lleno de clichés cambiaría dramáticamente con la historia Lección de Anatomía de Alan Moore, en donde nos cuenta que el verdadero Alec Holland murió con la explosión y que los químicos afectaron a la vegetación del pantano, la cual se infectó de una conciencia que no se da cuenta de que ya no está viva. En otras palabras, Alec Holland no es Swamp Thing, el pantano piensa que él es Alec Holland, quien ya no puede volver a ser humano porque simplemente jamás lo fue. En esta historia, Moore también mezcló temas clásicos del terror como monstruos y vampiros con un terror mucho más real, como el racismo, el sexismo y la contaminación ambiental. Su objetivo era decirnos que nuestro mundo es igual de peligroso aunque no existan los monstruos. Resulta que para Moore era muy importante usar la ficción para poder hablar del mundo real. Y el desprecio que sentía por esos políticos ultraconservadores y de derecha de su época, como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se ve reflejado claramente en historias como V for Vendetta. V for Vendetta fue un cómic completamente político, en el que Moore se imaginaba un futuro en el que la ultraderecha seguía gobernando, en donde la verdad es redactada por un grupo secreto de personas y presentada a manera de noticia por la voz del destino. Lo más aterrador de la historia es la manera en la que la gente acepta ser vigilada y monitoreada todo el tiempo por su propia seguridad, forzándolos a esconder opiniones, religiones o preferencias sexuales que no sean aprobadas por el gobierno. En un estado fascista como este, Moore nos dice que el único héroe tendría que ser un terrorista, alguien que estuviera fuera de la ley, uno que le recordara a la población que son los gobiernos los que deberían de temerles y que las ideas son a prueba de balas. Watchman, por su parte, fue un cómic que también nació de un discurso político, en donde Moore usó los clichés del formato de los cómics de superhéroes para hablar sobre nociones de poder y responsabilidad. Watchman no solo es una gran historia. Lo que hace que Watchman sea un cómic tan trascendental es que es un evento masivo, sumamente complejo, que se basa en la sincronía de otros eventos menores igual de interesantes y que convergen en una de las mejores historias de superhéroes jamás contadas. De hecho, Moore escribió esta historia para que jamás se pudiera adaptar al cine. Watchman es inadaptable, ya que incluso la manera en la que están acomodados los paneles tiene que ver con la historia y esto no se puede hacer en el cine. No importa cuantas versiones extendidas tengamos, la única manera de poder disfrutar la experiencia completa de Watchman es leyendo el cómic. Y puedo hablar mucho más acerca de Watchman y V for Vendetta, pero ya tengo unos videos especialmente dedicados a estos cómics en mi canal, los cuales te recomiendo mucho. Hoy más bien me quiero centrar en otro elemento poco mencionado de Alan Moore y es la relación que existe entre la magia y su arte. Capítulo 3. El Exilio Mágico Es bien sabido que Alan Moore se considera a sí mismo como un mago, algo que regularmente suena psicótico, sin embargo también hay que aclarar que él dice que la magia es el acto de manipular símbolos e imágenes para transformar algo, particularmente la conciencia. Necesitamos comprender que para Moore, la magia y el arte son literalmente lo mismo, son conceptos intercambiables. De hecho, él dice que la palabra spell, que en español significa deletrear y hechizo, son precisamente lo mismo. La palabra entonces tiene poder y es capaz de transformar tal y como lo vimos en Marvelman. Ya tomando en cuenta esta definición de magia que Moore tiene, ciertamente podemos comprender por qué él considera que los escritores son lo más parecido a un chamán o hechicero que veremos hoy en día. Es por eso que él está muy peleado con la figura del escritor que escribe simplemente por entretener. Para él el entretenimiento es como el alcohol o las drogas, una manera de mantener el alma entumecida y sedada. Y cree que los escritores tienen una misión mucho más importante que esta. Es por eso que nunca lo ves escribir algo sin un mensaje o un discurso de fondo. Según Moore, nosotros pensamos que vivimos principalmente en un mundo físico. No obstante, la verdad es que solo podemos conocer nuestra percepción del mundo y esto es una parte muy importante de su obra. El pantano tenía la percepción de que era Alec Holland, Michael Moran tenía la percepción de que tenía grandes aventuras y los personajes de Watchmen tienen la percepción de que estaban salvando al mundo. En este sentido, sería más preciso decir que vivimos en un mundo de ideas, ideas que pueden ser transformadas a través del arte. No solo eso, sino que una de sus aportaciones más grandes al mundo de los cómics, que es la deconstrucción del género de superhéroes, está inspirada en un principio de la alquimia llamado Solve et Coagula, que es la acción de desarmar las cosas para analizar cómo funcionan para posteriormente armarlas de nuevo. En este caso, Watchmen nos presenta una serie de personajes que son deconstrucciones de los clichés del género de superhéroes. El hombre más inteligente del mundo, el vigilante oscuro y la figura divina nos obligan a analizar a estos personajes arquetípicos y verlos desde un punto de vista completamente diferente. Este conjunto de ideas revolucionarias basadas en la magia que Moon nos presenta, ciertamente no van de la mano con una industria cuyo principal objetivo es ganar dinero. Y es aquí cuando Alan Moore comenzó a alejarse de este medio. Fue cuando vio la manera en la que los escritores estaban siendo tratados y sus obras estaban siendo sobreexplotadas. Ya conforme los años fueron pasando, Moore comenzó a expresarse cada vez peor acerca de los superhéroes, ya que primero decía que era la industria de los superhéroes la que no toleraba y después dijo que eran los superhéroes mismos. En sus últimas declaraciones sobre el tema, Moore se refirió a la moda del cine de superhéroes diciendo que era tremendamente vergonzosa y que son el producto de una generación que se aferra a las fantasías infantiles, lo cual ciertamente hace que la gente lo vea como un ermitaño loco que no sabe lidiar con las nuevas generaciones. Sin embargo, hace poco su hija, Leah Moore, dijo algo muy interesante sobre el tema. Ella dice que su padre era una persona que verdaderamente amaba a los superhéroes y que llenó cada panel que jamás escribió con ese amor hacia ellos, contando historias que hicieran pensar y sentir a la audiencia acerca de temas sociales reales a través de elementos fantásticos. Su objetivo era hacer que nosotros viéramos a los superhéroes de la misma manera que él los veía. Lamentablemente, los personajes que él amaba eran comandados por una industria llena de déspotas que lo embaucaron varias veces, algo que terminó por romper con su amor por el género. Ahora, simplemente imagínate un mundo en el que las compañías no defraudaron a Moore. Imagina qué pasó a los últimos 25 años escribiendo historias para DC Comics y las demás compañías. ¿Qué tipo de historias hubiera escrito? Jamás lo sabremos, pero seguramente Alan Moore se las hubiera arreglado para transformar al mundo a través de la palabra, una vez más. Si quieres seguir analizando el trabajo de Alan Moore, voy a recomendarte estos videoensayos que hice acerca de Watchmen y B for Vendetta, en los que analizo más a fondo estas obras. Si te gustó el contenido, puedes apoyarme suscribiéndote al canal. Yo soy Gou y te invito a seguir viendo más allá de lo evidente.